Son retenidos, son secuestrados por el Estado, por el simple hecho de protestar, de salir a las calles, de solidarizarse como nosotros, son retenidos. Y hay que tener esto en cuenta, compañeros, para que el día de mañana vayamos a solidarizarnos también con ellos, porque son parte de la lucha, porque son parte de esta unidad que estamos construyendo, de esta gran fuerza que se está construyendo para que presenten a los desaparecidos. Pues ni uno más, ni un retenido más, ni un desaparecido más por el Estado. Últimamente han hecho muchos levantones, ¿y quién ha hecho esos levantones? La policía. Ahora hay dos compañeros que están en el reclusorio, un compañero en el reclusorio norte y una compañera en el reclusorio femenil de Santa Marta, que lo retuvieron, que precisamente en su caso ejemplificaba cómo actúa el Estado, vestidos de civil, sin órdenes de aprehensión, lo retuvieron y en menos de 24 horas los ingresaron al penal, siendo que son 72 horas mínimas las que tienen que haber pasado. Hay que poner mucha atención, compañeros, a estos detenidos, a estos compañeros que también son secuestrados del narcoestado mexicano. Ni uno más, compañeros. ¡Ayotzinapa vive! ¡Ayotzinapa vive y vive! ¡La lucha sigue y sigue! ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué nos asesinan? ¡Si somos la esperanza de América Latina! ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué nos asesinan? ¡Si somos la esperanza de América Latina!